¡No te rindas! ¡Dame lo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es pesado! ¡Es pesado! ¡Me goce con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido! ¡Broca, avanza! ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Más muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! ¡Ya sé que duele, pero avanza! ¡Sólo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Sólo avanza, bro! ¡¿Qué esperas?! ¡Avanza! ¡Quema! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duele! ¡Da el corazón! ¡Sólo avanza, bro! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me promete ser mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡No es tan duro! ¡Sólo avanza! ¡Tú puedes, bro! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza, bro! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Gracias!